en esta aventura visitaremos un sitio la mar de resalao probaremos y elaboraremos una comida con trufa visitaremos un lugar donde la patata es el triunfo de la feria y por supuesto todo ello bien acompañado con vinos del terreno también os mostraremos donde aparcar y pernoctar gratis bueno ya no os cuento más os aseguro que tendréis que preparar las palomitas en saco las bebidas y acomodaos porque ya comenzamos bueno nos íbamos a ir de cartona sin conocerla ya que tiene un área de a tocar las manos tan buena así que vamos a la información y turismo vamos pintaste muy bien de un castillo y una bueno no os cuento más ya lo veréis ahí tenemos la iglesia gótica de aquí nuestra milana y abajito no sé si la veis en el área de autocaravana cerca de las piscinas estamos muy bien ubicados y se duerme muy bien la verdad las minas de la sal y bueno vamos arriba al castillo aquí tenemos aquí al artista a mano se va arriba vamos a conocer aquí el castillo de cardona el castillo es una inexpugnable fortaleza emplazada en lo alto de una colina comenzó siendo solo una torre de defensa y tras siglos defendiendo la comarca en la actualidad alberga el parador nacional cuenta la leyenda que en la habitación 712 está el fantasma de una doncella cristiana enamorada de un príncipe musulmán la cual murió sin ser rescatada por su amado ni perdonada por su padre qué vista más bonita pues sí la verdad que es grande que es bastante grande y bastante bien conservado qué pasada en y las vistas impresionante sí la iglesia de san miguel construcción gótica situada en el núcleo antiguo de la villa aquí estamos en cardona no nos íbamos a ir sin pruebas sus productos típicos la butifarra de aquí de cardona y los callitos y el vinito de aquí de la zona del terreno de acción gachón que ahora el chaval ha dicho que trae la tuya sí claro que trae la mía sí claro eso compartirá espera que sí claro esto compartirá no hijo pero tú ya vienes mejor más calentita sí claro más calentita no anda gachón bueno pues estamos aquí en la plaza de la feria de la fira de la fira en cardona y bueno tú has dicho ya este hoy es mi día no la verdad que está muy bien aire de autopea de manos y ambientazo ven aquí en toda la plaza así que bueno vámonos vámonos que si no este niño se lo va a comer todo cómo está gachón esto para comer buenísima muy buena bueno chin chin va por todos vosotros venga sitios de aire de autocaravana hay que visitarlos esto está espectacular hasta el vinito está bueno qué bueno por favor pintaza total y los callitos a ver cómo están esos callos prueba eso de ternera ala qué bueno bueno pues dejo que si no nada que no como que no como vámonos callito vamos a rematar también que dicen que el flan también es de aquí de la zona no casero es y dice que es lo más típico de aquí aunque también hablan de la coca pero la coca es para los fines de semana así que venga vamos a probar a ver cómo está eso ese cómo está muy bueno muy bueno pues venga algo dulce venga vamos que si no este niño se lo va a comer todo mira ahí va ahí va otra vez bueno os dejo bueno pues continuamos ruta venga vamos a bajar el piquilapi que nos hemos comido y además el día está espectacular pues anoche lo traje a ver esta montaña de la sal y lo he tenido que traer de día porque decía aquí no se ve no veo nada no veo nada y eso que hacía luna llena bueno pues esta es la montaña de la sal de Cardona y tiene visita a lo que es el interior de las minas de la sal esta montaña de sal se eleva a hasta los 120 metros en su parte visible o sea sobre el terreno pero alcanza hasta 2 kilómetros bajo tierra llegó a ser una de las minas de sal potásica más importante del mundo la visita tanto guiada como teatralizada recorre cerca de 500 metros de galerías a 86 metros de profundidad un todoterreno nos llevará a la entrada de la mina y nos traerá de vuelta que tenemos esta noche un caldo calentito con nuestras verduritas nuestras patatitas nuestro pollito aquí de menuzadito nuestro huevecito aquí ya en los platitos un cociedito y aquí tenemos nuestra lo que es la papada ibérica y lo que es el jarrete ya picadito para que vayamos ahí cada uno haciendo su su pringadita a su gusto bueno le vamos a añadir unos fideitos y vamos esta noche calentitos que nos vamos a ir a la camita que pinta por favor esto huele que alimenta bueno hoy partimos aquí de Cardona de este área de autocaravanas y mira que vistas hoy tenemos partido de fútbol y ahí arriba el castillo lujazo total aquí se asoma nuestra ventana y continuamos camino donde nos vamos a la feria de la patata en las salinas de Cambrils del ayuntamiento de Odén es una feria de la patata donde la patata se llama trunfo y bueno son patatas que se cultivan a gran altitud así que bueno tienen un sabor especial y son famosas aquí así que bueno allí nos vamos hay degustaciones así que vámonos pues aquí dejamos nuestra milana y nos vamos a la feria del triunfo las patatas aquí pues llegando ya aquí a lo que es la feria de la patata vamos a conocer esta zona también que tiene pinta bueno 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 que bonito la salida de Cambrils en el término municipal de Odén Lleida no confundir con el municipio de Cambrils en la costa Tarragona es una de las pocas salinas de montaña de toda Cataluña sus 5.000 metros cuadrados de terraza cuatro molinos y canalizaciones de madera pueden ser visitadas pero si aprovechamos las ferias del triunfo patata autóctona de la zona los que triunfaremos seremos nosotros que cosa más bonita no sé la verdad que y es muy curioso le van los canales con agua ahí están las salinas y ahí está la feria y el día espectacular la verdad bueno que pasada estos son salinas lo estáis viendo ahí no vámonos a bajar no también ya que estamos aquí y aquí arriba este es el tanque de las aguas y estas eran antiguas salinas de hecho bueno aquí está también el carro en el que se porteaba la sal mira para que veáis la sal lo que tenemos aquí mira buenos días qué bonito se ve la sal qué bonito el sitio sabéis que lo que nos gusta lo enseñamos y esto esto merece la pena de verdad qué guay qué bonito bueno el sitio ya merece la pena venir a visitarlo pero si encima gastronomía y feria gastronómica de productos de aquí de la zona vamos qué bueno qué suerte la verdad prueba el agua ¿cómo está? sí ¿cómo está? salada salada más salada que el agua del mar pero exageradamente salada qué pasada todo eso es sal lo que estáis viendo ahí lo blanco bueno continuamos pero eso no es agua salada entonces ¿eso qué es? sal líquida sal líquida no la verdad que sí impresionantemente salada vamos bueno pues ya hemos llegado aquí a la feria de la patata bueno vamos a ver aunque nos sorprende hay frutas hay de todo productos de aquí de la zona vámonos trabajando el metal a mano bueno ambiente aquí está la plaza y el fuego ahí a ver esto qué es vamos a asomarnos un ambiente aquí de feria qué bonito ahora cigollas a la patxa Judit oscate de ruptan cosas vas 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 estás bien Judit seguro ¿eh? a 50 centimos el gramo ¿no? sí y ¿cuánto pesa? más o menos si coge bueno sí ¿qué veces podemos pesarla? entonces sería para yo por ejemplo si hago una comida con huevos y eso voy a comprar también por ahí pues ponerle un poquito de ralladura ¿cuánto pesaría? por ejemplo una chica no sé a ver esa por ejemplo sí en tres segundos hijo por favor hombre claro coge coge una más grande claro haz una cosa haz una cosa venga dime coge más pequeñas que así la que raya la gastas y te queda la entera entonces come todo solo limpiarla que no he tenido tiempo la verdad venga no te preocupes limpiarla con agua y con un cepillo de dientes ah cepillo de dientes la secáis con un lavo de cocina papel de cocina papel mejor ¿vale? sí y sí os la guardáis en la nevera la otra pero si no si queréis más de una cogeis esto la gastáis y esto la tenéis entera para guardar si yo por ejemplo me cojo una más bonita y me dura un par de días también vale 15 días ah 15 días entera te dura más ah vale entera más pero la bajas están todos los barras ya te voy a quedar pimienta vale pues entonces lo que tú veas mejor hay una mira 15 días en la nevera sí y si pasan 15 días si os sobrara bueno estás pequeña pero si os sobrara la voy a cogerar vale pero no nosotros coge la semana tenemos cogerado pero no pero sabes que pasa que esto dura la temporada es todo 5 meses vale vale entonces a mí silencio es que les digo sí claro sí 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 ahora durante hasta marzo pues id comprándome y la vais gastando y cuando en marzo cuando acaba la temporada me cogeis y congeláis para todo el año claro ya está vale vale no es lo mismo pero me la instruja bueno pues ya están aquí preparando las patatas asadas para que no comarlas así que qué pinta esto después hay que probarlo en la feria hay puestos de productos locales de patatas y otros artesanos con demostraciones de deliciosas recetas hechas con triunfo que es como se llama la patata de aquí ¿qué es? es trenchado con triunfo de quicombrils con triunfo de quicombrils está muy bueno muy muy bueno dice que es lo que yo le he entendido ¿vale? puré de patata con lo que es las acelgas de aquí la patata como si fuera un poquito crujiente ¿no? de patata no de la patatrún es tocino ah, es tocino tocino y aceite de oliva vigen extra y sal también hombre, claro venga, pues vamos a probarlo Marta, dinos que vino para acompañar aquí esta degustación de las patatas de aquí ¿qué vino tenés? donde tenemos un terra alfa de carnacha negra ajá y si no tenemos un plan de valles sí que es un de hebra y picapoll sí y bueno básicamente intentamos hacer un poco de promoción de la tierra de aquí perfecto pues pon Marta la que más te guste muy bien gachón vaya lujazo vaya lujazo de día que se nos ha planteado sin esperarlo sin cuadrarlo bueno, ese es el de carnacha negra ¿no? así negra ¿cómo está? está dulce está bueno dulce merecero suave suave ¿no? un poquito un dulzón sí ajá y este otro es una mezcla de todas lo que son las uvas de aquí de la zona también lleva carnacha negra pero en menos intensidad menos cantidad sí, más personalidad sí, ¿no? más cuerpo acidez sabores diferentes una matriz de a frutos muchos sabores venga, pues con estas vistas con las pataditas de aquí del terreno que nos vamos a llevar sí o sí vaya y con estos vinos bueno, gachón qué buen qué bien vivimos bueno, pues aquí tenemos también la piscina para flotar en ella lo que pasa que nada aquí no se atreve nadie que está fresquito el día hace solecito pero ahí te metes y flotas con tanta cantidad de sal y no me extraña porque hemos probado el agua que caía y es sal líquida como dice José la piscina de agua terapéutica tiene una muy elevada concentración de sal llegando casi al nivel del mar muerto pero claro en pleno Pirineo catalán lo que garantiza que gustará tanto por su paisaje como por la experiencia de flotar casi por encima del agua pero claro mejor que sea en verano con estas vistas no me extraña bueno, ¿y cómo se llama lo que hacéis? bolillos bolillos, eso de toda la vida bueno, bueno qué maravilla qué bonito por favor perfecto esta es la oveja de aquí de la zona sí, aquí en el Pirineo la tiene la otra vertiente mira, perfecto mira, nos hemos pedido los vinitos de aquí los vamos a rematar con este quesito lo deja que está espectacular muy bueno y el de cabra también está muy bueno la verdad pintaza bueno chicos qué lujo de día tiempo listas vigentes y productazos después de este Piquis Lavi nos vamos a comprar las patatas que nos han recomendado la variedad Buffet que es la que hemos comido aquí con las acelgas y por supuesto nos vamos a comer pero también unos buenos huevos venga y continuamos la recomienda ¿no? y hemos comprado hemos comprado también unas trufas así que para rallarle por encima así que yo creo que sí ¿no? que salimos rallados con trufas por eso venga pues nos la llevamos bueno pues venimos del mercado y no se puede pasar mejor ni disfrutar tanto bueno a nosotros que nos encanta la cocina y a todos los que nos gusta comer bueno patatas aceites sal huevos trufas bueno todo un espectáculo así que pelo recogido y nos ponemos en marcha y les voy a enseñar dónde vamos a comer hoy mira qué sitio bueno que no es una gozada cocina de aquí con estas vistas mira por favor de este maravilloso valle bueno aquí pegaditos a lo que es las salinas de Cambrils venimos de la feria gastronómica de aquí con las patatas el vino de aquí de la zona de Solsona que compramos en la bodega vino casero pequeños productores los huevos venga nuestras patatitas la trufa la sal de aquí y el aceite y bueno pelo recogido vistas espectaculares para cocinar y venga vamos a seguir disfrutando de este día encendemos motores bueno pues aquí tenemos nuestras patatitas la Kenenbek y la Buffet la Buffet es una variedad de patatas que ya ha estado a punto de desaparecer y que los gastronómicos pues la tienen muy bien considerada así que había que probarla nunca la habíamos probado así que bueno pues bueno nuestra cocina ya huele a espectáculo todo un lujo vamos a mover aquí todo y vamos a tapar tenemos aquí todas nuestras patatitas las vamos a más que freír un poquito a ponerlas un poquito pochaditas hemos utilizado un aceitito suave porque no queremos un aceite de oliva virgen extra que le aporte sabor queremos apreciar el sabor de la patata entonces cuando queremos apreciar el sabor de la patata un aceite bueno siempre pero suavecito venga pues tapamos y os contamos mientras se van freyendo nuestras patatitas tenemos aquí nuestra trufa el chico nos la ha cerrado para que no pierda su aroma y nos ha dicho cómo tenemos que hacerla nosotros ya la habíamos probado con pasta en Bolonia y estaba espectacular la verdad había que pagarlo aparte creo que era no sé unos 20 euros más el plato solamente porque te pusieran la trufa laminada pero había que probar este producto y nos surgió esa oportunidad y decidimos que sí y esta vez lo hemos comprado nos ha costado la trufa 4 euros muy barata me parece pero también nos ha dicho el chico que esto empieza a subir a partir ya de las fiestas y las navidades y eso va despuntando así que bueno aquí nos ha dado un gusto por 4 euros con unos buenos huevos y unas muy buenas patatas vamos aceite y sal aquí de la zona todo oye bueno como nos ha dicho bueno pues un cepillo de dientes nosotros la autocarra siempre llevamos de más por si acaso debajo del grifo de la cocina frotamos bien por fuera con el cepillo de dientes y ya después lo vamos a rayar por encima de los huevos y las patatitas y bueno ya os contaremos bueno pues ya la tenemos totalmente limpita y bueno os digo una cosa esto huele no sé a setas a montaña a campo bueno os contamos esto es todo un disfrute viajar y degustar la gastronomía de cada sitio y la zona de Solsona pues toda la comarca Solsonesa pues nos ha sorprendido porque la verdad que tanto la gente como la gastronomía que tiene muy interesante y vinos espectaculares pues sacamos nuestras patatitas mira 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 que pinta por favor que bueno las hemos cortado cada una con un corte distinto para diferenciarlas bueno pues aquí vamos a freír nuestros huevos y le vamos a echar nuestra trufa por encima ralladita y bueno quien no disfruta bueno y el precio pues han sido los 3 euros estaba el kilo de patatas más o menos a un euro no lleva eran 4 kilos 3 euros los huevos nos han salido por la docena 2 euros 50 creo que han sido la trufa 4 euros pues mira a ver vamos a poner que como es una docena de huevos vamos a poner 4 pues nada nos ha venido a un euro los 4 huevos así que por un precio la trufa yo creo que la vamos a comer entera así que 4 euros la trufa y un euro de huevos y patatas y patatas bueno por 6 7 euros no llega a 10 euros los dos con la botellita de vino y el pan pues nada por 10 euritos comida de reyes no de más que de dioses y además kilómetro cero por favor que eso es lo mejor de todo bueno momento huevo venga huevos aquí de la zona del terreno y venga vamos a freír que más se nota solamente la cáscara bueno 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 que pinta por favor bueno mira bueno sacamos huevos puntitos de sal y os lo enseñamos finalizado bueno ya tenemos nuestro pan nuestra trufa ahí preparada nuestros huevos nuestras patatitas y el vino de aquí bueno os digo una cosa vaya sorpresa esta comarca eh espectacular bueno así rayate ahí la trufita a ver cómo queda eso bueno bueno qué pinta a ver esto huele que alimenta y a los míos también anda allá me hay encima del juvecito bueno deja aquí ya iremos echando vamos a probarla primero para ver cómo ha quedado mira qué pinta tiene la trufa bueno mira pintaza total bueno gachón yo creo que ya con esto igual terminó comido sí claro 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 bueno pues vámonos que se enfrían después te digo cómo está venga pintaza total qué bueno por favor qué pinta la pinta bien come disfruta y bebe que la vida es breve aquí acaba esta historia en la que hemos disfrutado de la feria y de los productos locales os esperamos en la próxima aventura bueno pues ya sabéis si os ha gustado el vídeo suscribirse para vosotros es gratis y a nosotros nos anima a seguir con nuestro canal y además no se os olvide compartirlo hasta luego a nuevo luego hasta luego sí lo vemos